El tema es el déficit solar en el siglo XXI, y es algo que yo empecé a desarrollar desde el regreso de la Unión Soviética. Y aquí es uno de los artículos que he publicado, de los resultados, que tiene que ver cómo se vería la actividad del sol en los próximos años. Esos son los datos del satélite que tienen, arriba es el de la Unión Europea, y el de abajo es el de los datos de la NASA. Sabemos que el sol tiene un ciclo regular de aproximadamente 11 años, entonces si estamos en el máximo del ciclo, pues obviamente tenemos mucha energía. Si estamos en la parte mínima, pues obviamente tenemos poca energía. Y lo preocupante fue que a partir aproximadamente de ese nuevo ciclo solar, que es el ciclo 24, cuando deberíamos tener una energía, mucha energía, teníamos ya a comenzar un déficit de energía solar. Y esto se ve tanto en los datos de la Unión Europea como el de la NASA. Y eso ya me preocupó demasiado, porque entonces eso indicaría que el sol tiene un ciclo aproximadamente cada siglo, donde tenemos mucha energía solar y luego tenemos muy poca energía solar. Y a principios de este siglo ya comenzó el sol a entrar en una etapa de baja actividad solar. Y obviamente aquí ya tiene implicaciones. Si tenemos muy poca energía, inmediatamente los primeros seres vivos que lo va a sentir son las plantas. Y de ahí todos los seres vivos comenzamos a resentir. Esta es una reconstrucción de la actividad del sol. Si las barritas están por arriba del cero, significa que tenemos mucha energía. Y si son negativas, tenemos poca energía. Y por ejemplo, aquí lo que vemos, 1400, 1600, 1800, una época que se conoce como la pequeña era de hielo, lo que tuvo implicaciones tanto económicas como de guerras. Aquí están cuando llegan los españoles a América, cuando comienzan los ingleses a invadir prácticamente toda Europa, Asia y África. Voy a hacer énfasis en la segunda. Esta es la reconstrucción de la parte de la Unión, de la NASA y de abajo es de la Unión Europea. Simplemente es porque, aunque son diferentes resoluciones, me permite conocer un poquito mejor la historia. Por ejemplo, alrededor de 1800, tenemos la invasión de Napoleón a Rusia, tenemos la independencia de México. Cuando tenemos déficit de energía solar, tenemos falta de alimentos. Y es cuando comienzan a tratar de todos los países encontrar alimentos donde se fueran. Alrededor de 1910, 1900, tuvimos la penúltima bajada del sol, tenemos la revolución mexicana, la revolución rusa, tenemos la primera guerra mundial, estamos saliendo, aquí fue la pandemia precisamente, la española, la gripe española. Y vemos que a principios del siglo XX, a partir del año 2000, comenzamos nuevamente una etapa de muy baja actividad solar, que se va a prolongar prácticamente todo el siglo XXI. Y entonces, un poquito tratando de explicar, tenemos prácticamente 20 años donde la población mundial tiene menor vitamina D, tiene menor inmunidad y prácticamente tenemos 20 años en que tenemos una salud mundial muy baja, porque los alimentos ya no son los mismos, son de menor calidad. Yo tuve una discusión muy fuerte respecto a estos resultados a nivel mundial, sobre todo con el panel de cambio climático de Naciones Unidas, el IPCC, donde ellos decían que íbamos a entrar a una gran etapa de calentamiento, y yo les diría, yo estaría muy contento de eso, porque mucha energía del sol significa mucho alimento, la población tiene buena salud y no vamos a tener guerras, pero desafortunadamente no vamos a tener eso. Vamos a empezar a una etapa de entrenamiento, y esa fue una discusión que duró, que tuve con todos los colegas a nivel mundial prácticamente 15 años. Al final de cuentas, que íbamos encontrando el patrón, y esto se los voy a mostrar a ustedes cuál fue el patrón que había encontrado. Y este es un pequeño resumen de lo que pasaría en los próximos años. Ya habíamos encontrado que a partir del año 2000, la energía del sol era había un déficit, y se va a prolongar prácticamente hasta el 2080. Esta es la energía que nos va a enviar el sol en los próximos años, habíamos hecho el pronóstico para este ciclo, que es el ciclo 24, y prácticamente tenemos un 90% de efectividad en el pronóstico. Estamos entrando en 2020, entonces nuevamente va a haber un déficit de energía solar, y esto va a tener muchas implicaciones. Este es un trabajo que he terminado en estos días de pandemia, para ver cómo sería el pronóstico de manchas solares, que a la comunidad que nos dedicamos a eso les gusta el pronóstico de manchas solares. Ya habíamos encontrado que había ciertas inconsistencias en la historia de las manchas solares. Esta es la historia más o menos desde 1700, cada ciclo es aproximadamente cada 11 años, y tenemos periodos de mucha actividad solar, que lo vemos en rojito, luego tenemos periodos de baja actividad, que lo ponemos aquí en una disminución, la potencia es menor, nuevamente tenemos periodos de mucha actividad solar, luego tenemos periodos de muy baja, y hoy estamos en esta etapa. Para resumirlo, aquí en este panel, en el panel D, podemos ver cómo tenemos una oscilación, si es una fase positiva, tenemos mucha energía, si es una fase negativa, tenemos un déficit de energía solar, y ya habíamos encontrado que a partir del año 2000, empezaría un déficit de energía. Pero como la comunidad científica, ese era un trabajo teórico, hasta esos momentos. Entonces ya hice un trabajo con inteligencia artificial, y hice el pronóstico para los siguientes años. Y aquí les mostramos, aquí está el patrón que yo había encontrado cuando regreso de Ucrania. Este es un periodo que tiene el Sol muy poco conocido, muy poco estudiado, que es alrededor de 5.5 años. Si tenemos mucha energía espectral, entonces yo tengo mucha energía, y tenemos paz y tranquilidad en general. Cuando se atenúa sustancialmente ese patrón energético solar, tenemos un déficit, este es el penúltimo, alrededor de 1900, y podemos encontrar aquí casi prácticamente todos los problemas sociales. Tenemos nuevamente, a partir de 1940, estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, y tuvimos mucha energía. Desarrollamos internet, la nueva tecnología, todo se desarrolla. Todo indica que cuando tenemos mucha energía del Sol, tenemos un gran desarrollo social, cultural, económico, artístico. Y ya habíamos encontrado que a partir del año 2000, ese patrón me estaba indicando que yo tenía ya un déficit de energía solar. Me pasé prácticamente 20 años tratando de llegar a los diferentes gobiernos. Llego cuando estaba Fox, Calderón y Peña Nieto. Trato de explicarles la importancia de adelantarnos al futuro, de tener una nueva reforma agroalimentaria, tratar de ver los problemas de salud que podemos tener ante un déficit solar, y obviamente durante prácticamente años no pasaba yo de la puerta. Hablaba con todos los asesores, pero los asesores me parece que la mayoría jamás entendieron la importancia de tener información, de planificar los siguientes próximos 20 años. El último panel simplemente es si las barritas son positivas, tengo mucha energía, y si son negativas, pues ya empezamos ya el déficit solar. Entonces podemos ver que aquí tenemos los déficits solares, donde tenemos grandes problemas. Así que si me preguntan qué prefiero es el calentamiento al enfermamiento, yo siempre prefiriré el calentamiento, porque eso emite demasiada energía y por lo tanto tenemos mucho alimento y mucha salud, me parece. Este ya es el pronóstico con inteligencia artificial, la línea perpendicular rosa, ya es el pronóstico de los siguientes ciclos, y podemos ver que, corrigiendo algunos datos históricos, ahora sí podemos ver que tenemos un patrón de rojo, luego de azul, que significa un déficit solar, nuevamente mucha energía, tenemos un déficit, aquí estamos en el último, en el último que estamos viviendo, ¿y qué es lo que nos espera en los siguientes años? Pues en los siguientes años vamos a tener un déficit muy fuerte, comparado con el estilo que tuvimos en la época de la independencia de México, vamos a tener muchas sequías, también me he dedicado en el estilo de las sequías históricas de México, en la época de la independencia tuvimos aproximadamente siete años sin lluvias fuertes, lo que ocasionó los grandes levantamientos sociales, y durante la época de la revolución tuvimos cinco años de sequías, lo que provocó, en todas las cosas, los levantamientos sociales. Entonces aquí vamos a tener aproximadamente hasta 2050, 2060, un déficit de energía solar, que ya había empezado en el año 2000 aproximadamente. Entonces vemos que ya tenemos 20 años en que tenemos un déficit y eso ya tiene repercusiones en la salud. Aquí simplemente es una de las figuras en este artículo, donde mostramos el patrón de déficit solar, en las diferentes oscilaciones que se conocen del sol. Este es el clásico de 11 años, este es el de 22 años del cambio de polaridad. Este es el patrón que me indica si yo tengo fases positivas, tengo mucha energía, si tengo fases negativas, tengo el déficit solar. Entonces es el patrón que encontré en mis estudios. Y esta es simplemente la potencia que esperaríamos. Podemos ver que ya tenemos 20 años y tendríamos otros 20, 30 años de déficit solar. Aquí habría que aclarar que no es inmediato que la Tierra reciente se déficit solar, aproximadamente ella reciente por tener una atmósfera como la que tenemos y nos protege, tenemos una reacción entre 10 a 15 años y va a depender las implicaciones a qué latitudes. Los que van a sufrir demasiado son latitudes por arriba de los 30 grados norte y sur, que es, digamos, los países que en invierno siempre tienen nieve por regular, o sea, toda la parte europea va a sufrir demasiado en los próximos dos años, prácticamente Estados Unidos y Canadá también, Rusia también va a sufrir un déficit muy fuerte, China, obviamente, entonces, durante Obama, porque tuvimos una discusión que me invitaron en Chicago, los, había, había asesores de los, era un foro interesante porque no era solamente era científico, también político, me quedaba claro que los colegas americanos y la NASA no habían encontrado que estamos en un déficit solar, los rusos ya lo sabían, intercambiamos simplemente puntos de vista y algunas precisiones, entonces, los rusos ya tienen de hace prácticamente 20 años que se han estado preparando, eso es obvio, los americanos apenas están produciendo mucha alimentación los rusos ahora, ¿no? Sí, eso es, ¿lo previeron o qué? Sí, porque ya sabían que íbamos a enterrar un déficit, o sea, sí, o sea, sí a mí me quedó claro en ese congreso de que los rusos lo tenían claro, los chinos todavía no lo habían quedado claro después de ese foro comenzaron ya a tener mayores apoyo al campo, los americanos no, pero después de 2010 hubo un cambio interesante de Naciones Unidas a través de la FAO, de esta de la Organización de Alimentos, pero no lo ha dicho del todo correcto para que lo entiendan. la FAO ha dicho en los últimos años que los países que compramos maíz a Estados Unidos comenzáramos a ser autosuficientes, al menos un 70%, y también ya les queda claro de que aunque tengamos dinero no vamos a tener a quien comprar alimentos, los americanos van a tener un problema muy fuerte alimentario, inenergético, entonces y después pues me dediqué un poquitito a ver, siempre hablaba yo hablar de que durante los grandes mínimos de déficit solar teníamos las grandes pandemias a nivel mundial y entonces comencé ya a estudiar lo que se había publicado y este es un artículo donde yo tuve los datos, los datos de pandemia de influencia sobre todo de los últimos 300 años y quería ver si había algún patrón con la energía solar. Estas barritas negras lo que me indican es cuando está reportada en los casos de pandemias de influencia A a partir de 1700. Entonces encontramos aquí dos diferentes patrones que tienen aproximadamente tres años, siete años que eso indica muy probablemente que es el periodo de que hay mutaciones de estos virus. Pero también había una de 11 años que eso ya me llamó la atención porque es un ciclo muy natural del sol, había una de 22, de 60 y 120 años que son los clásicos patrones solares. Entonces dije, bueno, voy a cruzar los datos de pandemia de influencia A con los datos energéticos solares. Aquí ya tenemos barritas negras los casos de influencia y las áreas grises es los datos de energía solar. Y para mi sorpresa sí encontré un patrón aproximadamente cada 11 años. Durante cada 11 años tenemos casos de pandemia de influencia en los últimos 300 años. Y prácticamente digamos durante el máximo el máximo de la energía es cuando ocurren los casos de influencia. Entonces le dije, bueno, ya que tengo yo mis datos de lo que va a ocurrir en los próximos años solares, pues quiero ver si puedo hacer un pronóstico de influencia con inteligencia artificial. Y para mi sorpresa encontré precisamente ese patrón hasta la última que tuvimos a nivel mundial, que es esta, la última barrica negra, y ese es mi pronóstico para los próximos años. Y ahí sí, ya me espanté porque está coincidiendo que esto puede ocurrir en 2020 al 2022. Entonces, lo que me preocupa es que tengamos fin de año, se nos junte el COVID con una influencia A a nivel mundial. Si todavía no estamos recuperando del COVID, tener una pandemia de influencia a nivel mundial, eso sí me está preocupando mucho, yo creo que sí deben tomar acciones. Entonces, yo ya hablaba desde antes de este resultado hablaba yo de la segunda ola del COVID y ahora después de encontrar el resultado, pues dije, esto ya me está preocupando mucho más. Y dentro de la historia de la influencia encontré algo interesante que tiene que ver con que la sociedad en general está muy enferma. Y yo dije, bueno, voy a ver qué está pasando. Hice un estudio de incendios forestales de los últimos 600 años y efectivamente encuentro que cuando ocurren influencias en general tenemos mucha contaminación y una de las fuentes de contaminación hace más de 100 años pues uno son los incendios forestales. Así que preparamos este estudio y ya está prácticamente para ser publicado. Analizo los incendios forestales de toda Norteamérica. Cada punto rojo es donde ha ocurrido un incendio forestal en los últimos 30 años que son datos satelitales y realizamos el pronóstico para Estados Unidos. Cada punto rojo aquí es el número de incendios forestales que hubo en Estados Unidos. Encontramos un patrón que aproximadamente Estados Unidos casi cada 40 años tiene una actividad muy fuerte de incendios forestales y después una de muy baja periodo. Y en estos momentos ellos están en muy bajo periodo. Pero de acuerdo a este patrón de 40 años entonces tenemos nuestro pronóstico 2019 empezaría a partir de 2019 2020 un nuevo periodo muy fuerte de incendios forestales. Y efectivamente en todo el esferio norte se ha visto en los últimos 5 a 10 años un periodo de muy baja actividad de incendios forestales. Porque hemos tenido mucha actividad solar al tener mucha actividad solar tenemos mucha lluvia al tener mucha lluvia pues obviamente los árboles y el combustible vegetal está húmedo y no tiene las condiciones propicias para que haya incendios tan altos. Aquí un paréntesis Víctor ¿y por qué California tiene tantos incendios ahorita? Ah, ahorita se lo voy a decir Digamos que si usted me pregunta a qué tantos California todavía tiene como una tercera parte de lo que es capaz de quemarse igual que Brasil que pasó el año pasado en la selva fue una tercera parte de la capacidad que tiene Brasil para quemarse y Canadá hay una disyuntiva y ellos dicen bueno estamos en calentamiento y en principio bajo calentamiento debemos tener muchos incendios forestales y los últimos 60 años los incendios forestales en Canadá son muy bajos y eso tiene que ver con su patrón de 60 años que nos mostramos no lo tengo en esa presentación pero en el paper se los voy a enviar a los dos para que lo tengan por favor encuentro el patrón de 60 años de Canadá y Canadá también va a empezar a un periodo de 60 años de mucha actividad de incendios el caso de México nosotros tenemos muy pocos datos históricos a partir de 1970 y tenemos un patrón también de 10 años y esta línea rosita es la misma que tiene Estados Unidos de 40 años y efectivamente en los últimos años habíamos tenido una dimensión de incendios forestales pero a partir de este año va a comenzar un aumento muy fuerte que va a ser 21, 22 y eso también me está preocupando porque todo parece indicar que después de esta temporada de muchos incendios forestales y esa es la hipótesis la población tiene grandes problemas respiratorios y de alguna manera surgen las pandemias que puede ser la influencia en este caso y coincide con el COVID o sea todo indicaría que primero tenemos un gran deterioro ecológico la población en general está muy débil y después viene una influencia y explota o sea tiene todo tiene los vectores para que se puedan propagar muy bien estos son los datos de digamos de COVID que tenían Estados Unidos hasta hace unos días y yo cuando lo vi dije pero si este es el mapa de incendios forestales de Estados Unidos o sea todo está indicando que donde están sufriendo más los Estados Unidos y México en particular es donde tenemos grandes incendios forestales aquí nomás es un mapa de los incendios forestales tomados por el satélite y podemos ver que son las zonas donde tenemos más COVID están coincidiendo cuando tenemos más incendios forestales que tienen que ver con deterioro de salud y entonces hice los primeros días que comenzamos aquí en México hice una simulación con energía de lo que puede ser la segunda ola esto es lo que sería mayo de este año y lo que nos esperaríamos en septiembre octubre se ve que debido a que no hemos logrado detenerla podemos tener una segunda o una tercera hora para el siguiente año y también he hecho una de que si nosotros hubiéramos logrado por ejemplo primero cerrar las fronteras desde el primer minuto parar todo el tránsito de emigrantes por ejemplo de parar el transporte público entonces lo que íbamos a tener es una pandemia amortiguada pero este escenario se ve que ahorita en México al menos no está funcionando todo indica que vamos a tener un forzamiento porque puede coincidir con la siguiente etapa de pandemia de influenza y con la siguiente temporada muy fuerte de incendios forestales esta curva tampoco ya se dio o sea ya se fusionó lo que podría haber sido la de mayo con la que se espera que termine en septiembre si me parece que lo que están haciendo es que ya los datos no ya no confié en ningún dato que se está dando yo tuve la oportunidad de analizar los datos y hubo un momento en que cada día me cambiaban los datos que estaban publicando y yo para los próximos años pues que es lo que espera ah bueno eso fue de los escenarios que yo entregaba prácticamente eso es lo que me mandaste perdón lo que me mandaste Alicia sí por ejemplo yo fui de los primeros de que hacía un reporte por estado y mostraba yo las gráficas pero después vi que cuando me preguntaban cómo tenemos que regresar cuál sería una forma de regresar pues yo lo que decía lo que tenemos que hacer es detener el transporte público en la Ciudad de México y tenemos que limpiarlo pero con ultravioleta no como lo están haciendo ni ni contratar a los vagoneros con todo mi respeto no podemos hacer eso tenemos que detener el el flujo de personas y cuando se dio el doble no circula es cuando se disparan las curvas y yo les dije es que la gente se contamina el transporte público lo tenemos que descontaminar entonces hubo una parte ahí que pero a ver Víctor ¿por qué hay que usar ultravioleta? explícanos sí digamos que ahora sí como que me educaron en la Unión Soviética los hospitales desde hace no sé si hace más de 50 años aún cuando no hubiera pandemia se desinfectaban con ultravioleta el ultravioleta es un antibacterial natural que mata los virus la mejor manera y si me preguntaban y yo una de las entrevistas que di de que ¿por qué nos había pegado tanto en México? es que en esos momentos nos está llegando demasiado ultravioleta y eso de alguna manera estaba matando el virus fuera y donde se estaba contaminando la gente eran los hospitales en los lugares cerrados y por eso había que descontaminar con ultravioleta todo el transporte público todos los hospitales los bancos los centros comerciales todas las zonas cerradas ¿por qué es el ultravioleta? básicamente desnaturaliza proteínas ¿no? sí sí y ahorita lo que tenemos si ustedes salen al sol se están quemando este es el ultravioleta que nos está llegando y es una forma de lo mejor para matar el COVID pero a ver ¿por qué en lugares? pero ahí quizás entre la cuestión del incendio forestal un lugar como Tabasco como Quintana Roo donde hace mucho calor como Yucatán como Chiapas ahorita les está pegando muy duro ah pero ahí tenemos que ver que es un paso de migrantes de de Centroamérica y entonces lo que está pasando es los portadores están viniendo desde Centroamérica y son los que pero además es un aeropuerto importante están muriendo como moscas para usar el de Baja California sí pero porque están llegando los portadores de otras partes porque en Centroamérica alardean que no que no tienen casos porque ni siquiera hacen pruebas ¿no? cuando usted va a los datos de Costa Rica de Nicaragua que yo los he estado viendo de de mismo Honduras es muy bajísimo ¿no? pero quizás no haya reportes ¿no? no son en Centroamérica hay un problema igual que Brasil tienen problemas de malaria y donde se ha visto que el caso de Italia de que fue tan golpeado porque ya tienen como dos o cuatro años que tuvieron una epidemia de malaria la población está muy débil entonces toda esa frontera de Brasil este Bolivia Perú que se juntan es donde tienen malaria Chiapas tenemos nosotros malaria igual que en Sinaloa que son los estados reportados hay mucho dengue sí esa es la parte entonces hay que cuidar esas zonas entonces lo que tenemos que tener es el flujo de personas los portadores y por eso debemos descontaminar todas las zonas cerradas con ultravioleta entonces a ver pensando ahorita en retrospectiva ¿tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras cerrado de inmediato los aeropuertos? los aeropuertos todas las aduanas y todo el tráfico terrestre y marítimo hubiera cerrado inmediatamente y hubiera hecho pruebas de las personas yo hubiera contratado todos los hospitales los hoteles de fuera de los aeropuertos y ahí los hubiera puesto yo en cuarentena a ellos a los que venían fuera tipo China ¿no? sí lo que hicieron en China sí y que todo el mundo que saliera tenía que tener cubrebocas desde el primer momento bueno a ver ya ves a qué andaban discutiendo lo del cubrebocas ¿tú qué opinas del cubrebocas? son importantísimos tuve una oportunidad de viajar hace dos años a Japón y todas las personas que tienen algún problema respiratorio son cubrebocas y eso evita que se propague durante toda la población o sea no es el método pero es una la manera de evitar la propagación de los virus ¿es mejor que la mascarilla? los dos digamos a los dos sí pero la población en general en México no estamos digo vamos a decirlo no estamos cumpliendo con las órdenes bueno es que ha habido una confusión sí eso es cierto eso es cierto sino creo que no hemos sido muy muy claros y hubiéramos tomado una postura muy fuerte si hubiéramos cerrado las frontales y por Alemania ¿no? Alemania le fue muy bien es un país disciplinado y luego Suez ya con su este community ¿cómo le llaman? el efecto ¿cómo le llaman? el rebaño de comunidad sí un fracaso total claro ahora si alguien viene de Suecia no lo dejan entrar en Europa así es así es herd community le llaman sí herd immunity herd immunity inmunidad de rebaño ¿tú crees en eso Alicia? la inmunidad de rebaño en general si se va a dar si no fuese una un patógeno tan infeccioso como este y eventualmente vamos a tener una inmunidad de rebaño y se va a tener que morir quien se tenga que morir ese es el problema ¿no? y que yo creo que ya estamos en ese punto en donde ya tumbaron la toalla todos los gobiernos y dijeron vámonos por la inmunidad de rebaño y que se muera quien se tenga que morir vámonos vámonos así pero ahorita oye los datos que nos da el doctor son tremendos ¿no? que no solamente viene el segundo pico que ya lo tienen en China sino y eso que se portaron ahí de duros ¿no? es que parece que está mutando mucho el virus ¿no? no necesariamente tiene más de 20 mutaciones no sé tú qué opinas Víctor pero yo creo que no necesariamente la mutación del virus en Alemania se vio muy claro que cuando empezaron a levantar las restricciones regresó y la misma cepa ¿sí? la misma cepa regresó y hizo una siguiente curva y mi hipótesis digamos no tanto médico pero solar es que donde se está regresando por ejemplo en Pekín es porque el ultrabrieto no le está llegando como debería llegarles y además ahí hay contaminación el sol no pasa así es cuando he estado en Pekín un día amanecimos parecía nublado y era la contaminación no entraban los rayos solares yo creo que es la es la es la es la hipótesis de los rayos solares que no la puedes quitar porque forma parte de todo el entorno yo no sé cómo manejan formulaciones sin tomar en consideración algo tan importante ¿no? sí el ambiente el ambiente es un todo no es nada más el micro ambiente así es es el macro y el mega ambiente y realmente no está tomado en cuenta eso y desde el primer minuto ya teníamos nosotros nuestro mapa de peligro que tomaba precisamente ¿ese desde cuándo lo tenías? después de que China se veía que estaba ya pasando fuera de control ya lo teníamos y se los dimos y nunca nos hacían un caso y aquí era el pronóstico simplemente pues porque precisamente ¿dónde veía en China lo que estaba pasando? lugares fríos y con poco ultravioleta oye Víctor antes que se me pase ¿por qué en Rusia están comentando que es de los países más infectados y paradójicamente es donde menos letalidad hay? bueno yo lo único que podía responder y leyendo un poco las las noticias que he seguido nuevamente tienen un sector salud este bastante bueno me parece que aunque destruyeron la anuncia oviética el sector salud lo mantuvieron en general y eso ha permitido de que si una persona sienta algunas molestias va y lo atienden a diferencia de Estados Unidos que si no tiene un seguro pues no pasa la puerta eso creo que está ocurriendo y que ellos desde el primer momento trataron de tener la vacuna y eso indica que ya la tiene oye y no será también que tiene mejor sistema inmunológico puede ser pero de que hubo un ejército sí pero de que tuvieron un ejército para formar la vacuna y que ya la tienen eso también lo indica no 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 tiene que ver también con que el estado de salud base de la población es mucho mejor que el resto de países occidentales por ejemplo los países del sur tenemos todo no nada más la diabetes de hipertensión lo que estábamos comentando con el EPOC el EPOC va a ser dentro de poco una de las primeras causas de muerte en el mundo y el EPOC ni siquiera lo estamos considerando México ya hay mucha gente muriendo por EPOC entonces si tú contaminas a cualquier persona con cualquier cosa respiratoria y que tienen EPOC de base o sea se van a morir entonces si ya tienes esas enfermedades que no las tienen tanto los rusos no sé cómo están los incendios forestales en Rusia por alguna razón en Siberia la gran mayoría si tengo el estudio que coincide mucho con lo que tiene en Canadá pero digamos que en Siberia y en Canadá son muy importantes los incendios forestales porque es una forma de reproducir sus propios bosques que son de coníferas y solamente cuando se queman las coníferas cuando se reproducen sus árboles entonces es una parte importante de su ecosistema oye Víctor una pregunta que se me vaya que sí a ver si estamos diciendo todo esto que has mostrado que es verdaderamente fascinante para mí es novedoso yo no sé nada de geofísica el y menos de las manchas solares a lo que voy la gente está viviendo más hoy uno de los graves problemas incluso México ya tenemos un promedio de edad que está más allá de los 70 años somos de los países más longevos y en general la población de eso tú sabes mucho porque te dedicas a eso Alicia a la cuestión del fenómeno famoso pero yo creo que no estamos viviendo más ¿qué está pasando? somos malos que llegamos a esa edad pero no es que ¿qué significa? que en los 1800 igual si eras una persona con recursos igual llegabas a los 80 sin problemas ¿sí? pero en promedio el promedio de la población no es que vivamos más simplemente que somos más los que llegamos a la edad no bueno ahí tuvo que ver también la penicilina ¿no? hay estudios de salud pública sí y si me preguntan por las manchas solares pues porque digamos la gente que sobrevivió al último déficit solar pues su estado de salud era impecable o sea para sobrevivir esas condiciones era tener un sistema de salud increíble después entramos en una etapa de mucha energía solar donde la calidad de la alimentación era mucho mejor así que los hijos y los sobrevivientes pues en ese aspecto pudieron y con la medicina lograron vivir más pero no va a ocurrir con estas siguientes generaciones en los siguientes años donde la energía solar es menos la calidad de los alimentos va a ser menos entonces ahí la inmunidad ha disminuido sustancialmente eso es lo que yo diría nada más muy bien y por último pues creo que nomás decía que había que era una nueva estrategia en el sector salud necesitamos urgentemente crear un instituto para presentar nuestras propias vacunas y una reforma agroalimentaria por todos los problemas que se nos vienen para presentar la salud y a las vacunas